Aliados en el terreno electoral, PAN y PRD caminan por rutas distintas en materia de reforma energética, petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Quiero invitarte a participar en la defensa del petróleo y para que evitemos al mismo tiempo el aumento en los impuestos, el aumento en el IVA. Empresarios de la construcción aplauden iniciativas para evitar importación de acero que encarecen procesos productivos. Bueno, esta noticia sí se ve un reflejo muy claro en dos sentidos. Uno de que es un ambiente favorable para la inversión y el otro, bueno, hay un mercado. Y este mercado es que los consumidores de acero sí requerimos porque hemos tenido la necesidad muchas veces de importar. La operación del presidente Enrique Peña Nieto y los mercados financieros. En efecto financiero, una industria legendaria sobre ruedas exitosa y también aspiracional. Bueno, no, no, no. 兄es y también выше la función normal. Llevando un cambio eniro de los mentales y el topo WordPress del Monetario. No, 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 no. Sí quieras, súperไ if listo, formally aFF 뭘 así.